Ya estamos de regreso, muchas gracias por quedarse con nosotros. Estamos recibiendo de este lado del estudio esta tarde a Diana Karina Flores Carro, y es directora del CBTIS 212 de Tetla, y también está con nosotros Erika Noemí Chevanier Estrada, y es coordinadora de eventos de la red Tlaxcala. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. En primer lugar, agradecemos el espacio que nos brindan, y es precisamente la importancia de este espacio para hacer una invitación. A todas las instituciones educativas en el estado de Tlaxcala, que ya sabemos que cuentan con profesores muy comprometidos, que desarrollan el pensamiento tecnológico y en la ciencia, de todos nuestros niños y estudiantes en el estado. Y es por este motivo que queremos incentivar en todos estos profesores, sus proyectos que llevan a cabo. Y entonces estaremos celebrando en el mes de octubre, el día 10 de octubre, lo que es la Expo Ciencias Estatal 2019. Y afortunadamente este año somos sede, precisamente el CBETIS 212, y por eso estamos aquí, para que todos estos proyectos, toda esta creatividad, todo este incentivo de nuestros jovencitos y de nuestros niños, sí pueda ser reconocido en este escenario. Precisamente se va a llevar a cabo el día, decíamos, el 10 de octubre, en el Auditorio Emilio Sánchez Piedras de la ciudad de Apisaco. Por eso estamos aquí. La importancia de las áreas y sobre todo las categorías en que se participa, pues es desde los niños de preescolar hasta nuestros jóvenes estudiantes de la superior, de la universidad o de la universidad tecnológica. Correcto. Entonces, ese es el motivo de nuestra visita, agradecemos el tiempo. No, al contrario. Y pues la doctora nos va a hablar de realmente cuál es la importancia de participar en esta Expo Ciencias. Claro que sí, por favor. Gracias. Bueno, pues reitero la invitación a todos los niveles educativos a que participen en esta Expo Ciencias Tlaxcala 2019 con el fin de desarrollar y que se incentiven y se motiven a lograr, pues, crecer un poquito y no un poquito, mucho en esta área de lo que es la ciencia y la tecnología. Como ya mencionó la directora, pues, son niños desde preescolar hasta universitarios con proyectos de innovación, divulgación y tecnología, pues, obviamente en el área de la ciencia. Nosotros tenemos cinco categorías que son desde la más pequeña, que es la pandilla científica, hasta la superior, en 12 áreas a participar. Actualmente, precisamente en estos momentos, en Emiratos, Arabia. Sí. Este, estamos, bueno, hay un participante de aquí del Estado de Tlaxcala. Ya está participando. Ya está, fue, se ha acreditado hace un año. Ah, no, sí, excelente oportunidad. Y precisamente está ahorita presentando su proyecto allá. No, pues, muy interesante. Y, por favor, ¿cuándo se tienen que registrar? ¿Cómo se tiene que hacer esta inscripción? Por favor. Ya, de hecho, ya están las registro de inscripciones. Los invitamos a que consulten en www.exposiencias.net O también en el correo expocienciacbetis212.com O en nuestra página del plantel, que es www.exposiencias212.com.mx Ahí puede encontrar toda la información de lo que son categorías, áreas participantes. Y aquí nada más cabe resaltar, licenciada, que todos estos proyectos que participen, pues, afortunadamente con el apoyo de la red y del IMSSET, ahí nosotros podemos generar, de acuerdo a la participación, pues, acreditaciones. Es decir, un pase directo al evento nacional. Y ahorita hay uno, ¿verdad? Ya directamente aceptado para la internacional, que sería en Tampas Argentina. Entonces, pues, lo que se trata es precisamente de ir incentivando, de ir creciendo en este pensamiento científico y tecnológico en beneficio de toda nuestra sociedad. En donde ha habido buenos resultados, ¿cierto? Claro que sí. Sobre todo, excelentes resultados. Sí, en este mes tenemos 16 acreditaciones de este próximo evento que tenemos para la nacional y una directa internacional para Pampas Argentina. Bien, pues, excelente invitación. Gracias. Ya está este lugar para hacer el registro. ¿Hay alguna fecha que deben de tomar en cuenta para poder cesar? Desde ahorita y hasta el día 2 de octubre serían los registros, tanto de los proyectos como de todos aquellos profesionales que nos quieran apoyar como evaluadores. Perfecto. Muchas gracias. Pues, entonces, comunicarse directamente con ustedes y contactarlos directamente. Sí, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Ambas. Buenas tardes.